me gusta la camisa rojo a mí también muy buena para el copianos de marisol son esos antonio y tomás si vamos a hablar hola ellos van a comprar por los copianos de marisol si lo compramos para marisol estos estos son perfectos yo también vamos amos amos ellos los compramos no los compramos vamos los pantalones y compran los camisa no los estamos haciendo llegar ustedes tienen la camisa no tenemos nada todos los pantalones todos afuera y ahora que vamos a comprar para el marisol gracias los pantalones no tenemos nada la camisa vamos compramos que fue mal hola ellos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¡ahhh! ¡tiene que! eso no fue eso eso no fue eso esto no fue eso esto no fue eso ok vamos compramos vamos vamos vamos